Ok, ¿y cómo fue así el click o el flechazo, don Rodrigo? ¿Fue a primera vista o amor a segunda vista? ¿Ah, sí? La primera vez tenía bigote y no me gustaba con bigote. Ajá, pero no, no, no estaba, no, no figuraba todavía públicamente o sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero, pero yo lógicamente lo había visto así de lejitos nada más, pero, pero sí, ya cuando se quitó el bigote y la segunda vez que lo, que ya platicamos y todo, entonces ahí ya hubo click. Ok, y el segundo pasó. Ya la química. ¿Cómo le decís de cariño a Rodrigo? Mi amor, amorcito, mi vida. ¿Y él a ti? Mi vida. ¿Sos celosa, Selena? No. Nada, nada, celosa. Nada, nada. ¿Cómo se te declaró? ¿Para novia o para casarme? Para las dos cosas. Para novia primero. Seamos más metidas. Para novia primero. Mejor me voy a quedar con la de para casados. Ah, vaya, ok. La verdad que él tenía planeado pedirme que me casara con él el día de mi cumpleaños, pero ese día él vino de viaje y venía con mi graña, así es que se tuvo que posponer. Y yo tuve una fiesta de la empresa como una semana después y yo no se aguantó. Me fue a esperar afuera de la fiesta, me fue a recoger y en el parqueo me pidió que me casara con él. O sea que no fue como él había planeado originalmente. Y estaba lloviendo y se mojaron y todo, no. No, 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 no. Era el robo y se iba a coger una hiena. Y no lo dudaste en el sí o dijiste, lo voy a pensar. No, no, no lo dudé. Hoy me llevo este chelito, dijo, pues no voy a hacer. No, hoy aquí aprovecho. Hoy yo me lo suelto. ¿Qué pensás de las siguientes mujeres? Lo primero que pensé de ellas. Sarah Palin, la candidata a la vicepresidencia de McCain. Muy buena. Analija Saka, muy social, orientada a lo social. Ana Vilma de Escobar. Muy inteligente y exitosa. Hillary Clinton, también muy inteligente y gran política. Alejandra Guzmán. Un poco agresiva. Evelyn Yacir de Lobo. También muy inteligente y muy trabajadora. Aida Farrar. Guapísima. Gracias. Gracias. Guapísima y simpática. Pero limpiate aquí, tenés un poquito... El frijol. No, pero no perdás el caché. Esa fue sorpresa para Aida. Y vos tenés cilantro. Venga, perdón. No. Uy, qué pérdida de caché. Vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que salieron en familia en algo que no tuviera que ver con la política? Los Ávila. Creo que Semana Santa. En Semana... Eso fue hace bastantes meses. ¿Alguna actividad no política? Eso, en Semana Santa. Yo, así de salir fuera de San Salvador, creo que sí. ¿Cómo celebran la Navidad en familia, los familia Ávila? Hacemos procesión. Vamos a ver a mis tíos porque mi mami ahí está. Luego nos llevamos a mi mami para donde mis suegros y ahí pasamos las doce. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, Semana? Hace como dos semanas, quizás. Yo soy algo llorona. Sentimental. Sí, soy sentimental. Si Rodrigo Ávila llega, pues así, con un... de esos días, así que... Tenía el que aguanta. No, llega y dice... Me quedaría bien algo de tomar, así algo... ¿Qué le preparas de tomar? ¿Qué crees que me cae? Nos sentamos en la terraza y le doy una cervecita. ¿Así? Y con boca. ¡Con boca! ¡Mía! No, que va. Una cervecita, eso, así, pero... Una conchita. Sí, pero él no mucho. Y habrá una refri ahorita. No, ya te llega hoy. No, sí, claro. Y va a tener algún problema hoy. Con las notas. Es que las niñas, ni las notas de la gente. No, no, no. La verdad que él... La verdad que él no es muy... No es muy orientado a... A tomar. Él se relaja con una película. Él se relaja viendo una buena vista, sentado en el jardín. Tiene una manera muy sana de relajarse. ¿A dónde compra las películas? Las películas. Las alquila o las compramos... Y puedo dar anuncios aquí de lugares. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el Pricemart, que venden originales, porque en mi casa no hay películas piratas. Ahí tengo. Yo tengo un semáforo. O las trae cuando va de algún viaje, las trae también. Vino a la piratería. Vino a la piratería. Te voy a serenata, Rodrigo. ¿Alguna vez de novio? Sí, muchas veces, muchas veces. Es romántico, Rodrigo. No parece, pero sí. Tiene su gracia. ¿Y cuál es la canción de ambos? Una canción de ustedes. Si nos dejan. Nos vamos a querer toda la vida. ¿Y puede cantar Rodrigo o no? Sí, la verdad que... La verdad que puede. Le hace, le hace. ¿Y el bombero? ¿Y el bombero? ¿Y el bombero? ¿Y el bombero? ¿Y ahí manda una de... ¿Aquí? ¿Para pegarle una de ahí? Sí. ¿Me la quita mi maridito? No, no, no. ¿Ahí le vamos a mandar? Ahí le vamos a mandar. Va, hoy sí. Vamos a ver cuánto tiempo anda ese sticker. Chivo, chivo, pa. No, súper buena esta campaña. Sí, es que ya tenemos que ir caminando. Sí. Ahí está, ¿ya fue? Doe, fe. Y esta chino atrás. El candado. Con la combinación. Es de seguridad, una vida extra de seguridad. Vaya. Gracias, Selena. Cuidate, ahí mismo. Gracias, por... Gracias.